Porque estamos en el Orford, por lo mejor le vamos a dar la bienvenida. Las buenas noches, Martín, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace nuestro expresidente por ahí? ¿Qué tal las navidades? Ahora estoy muy tranquilo, estoy retirado prácticamente de todo y muy tranquilo, contento, un poco a la expectativa de ver cómo se plantea esta nueva temporada y las próximas y dispuesto como siempre a ayudar, pero ya fuera de cualquier responsabilidad y muy cómodo, pero ya tengo también la edad de estar cómodo. Estar tranquilo, ¿verdad que sí? Oye, mira, pero te voy a decir dos cosas. La primera, no me intentes convencer de nada, que tú eres muy famoso de convencer de lo que es amarillo, todo el mundo dice que es rojo, que lo sé yo, que todo el mundo lo dice. Ya sé, no, estamos en el Orford, en estos salones que se ha celebrado más de una gala del motor en Cantabria. Que tú te llamas Martín, que yo me llamo Toñín y que lo vamos a pasar en grande los próximos 50 minutos aproximadamente. Me quema Sarce y yo Güemes, o sea, dos apellidos Cantabria. Ya me estás llevando a tu terreno, pillo, pero antes de ir con Mimáticos Antonio, que nos patrocine, vamos a estar relajados. Yo hace que no me tomo un whisky, Yanni, yo creo que es la primera noche vieja que salí precisamente a la discoteca de aquí de los Forks. Yo me tomo de vez en cuando algún whisky porque tengo problemas vasculares y el whisky es vasodilatador. Pues vamos a ver si es bueno. Y mira, tengo aquí a nuestro amigo además también, un gran piloto, copiloto del mundo de los clásicos. Nos va a traer unos whisky que los vamos a tomar. ¿Qué te parece? Darle la bienvenida a él también, ¿verdad? Hoy has cambiado el asiento por el trabajo, ¿verdad? Se cambia por una bandeja. O uno de ellos también para Javi, para el cámara, ¿no? Vamos a brindar lo primero por este 2015, pero bueno, mira, espera un poco. Ya que Javi puede dejar la cámara quieta, que venga él también con nosotros. Le hacemos aquí un hueco, vamos a hacerle un huecuco aquí y vamos a brindar por todos nuestros amigos. Y lo bebemos, ¿eh? Un traquito. Ay, madre, hace que no bebo yo un whisky. Vamos a seguir. Oye, Javi, Javi, hombre, bueno, 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 empezamos bien. Bueno, no está ni tan mal, ¿eh? Ay, yo pensé que me iba a sentar peor, Martín. Esto es una buena bebida. Sí, es que el atador, ¿verdad? Hay que tomarla con moderación. Bueno, eso sí. Vale, vamos. Hay que agradecérselo aquí a Salones del Oxford. Además, ¿qué historia tiene el Oxford también, verdad? Dentro del mundo de los rallies. En Oxford tenemos una relación fantástica en cuanto a organización de pruebas, que bueno, lo sabes tú mejor que yo. Y hemos hecho aquí entregas de trofeos de fin de temporada, se hace el rally de Arrededo. Bueno, el vuestro también tiene mucho que ver. Y es un... Los slalom. Los slalom. Los slalom se hacen por lo menos dos al año. O por lo menos se han hecho hasta ahora. Espero que se sigan haciendo. Sí, además, acuérdate también aquel famoso rally sprint donde, por ejemplo, Brizuela con un alpine. No sé si tú ya habías desembarcado aquí en Cantabria de tu... Estaba todavía en Madrid, pero sí, son un alpine. Y en Salcedo hubo ahí un accidente... Hubo unos cuantos, yo recuerdo. Recuerdo, además, Brizuela, José Luis Puras que estrenó el culo gordo, Manolo Cabo Padre, bueno, en fin... Yo en esa época estaba todavía en Madrid. Fernando Crespo... Pero que es que hace mucho tiempo, porque yo me vine a vivir aquí hace 25 años. Yo había vivido en Madrid 30 años, en muchos sitios, porque lo que tiene de bueno la edad es que te da tiempo a muchas cosas. Y yo llevo aquí 25 años, viviendo, aunque siempre está, evidentemente, pero viviendo de una forma permanente, llevo 25 años. Pues vamos a ir con Neumáticos Antonio, que seguro que tú, Dantino, te calzaban los neumáticos en tu época de carreras, y por eso no... Pero hubieran venido más. Ya lo sabéis, Neumáticos Antonio es el patrocinador de Rallys TV. ¿Por qué? Porque nos hace el mantenimiento de nuestro vehículo, al mejor precio, además. Nos revisa el coche perfectamente. Le tenemos bien engranado. Las luces miran donde tienen que mirar, a la altura. Lo tiene todo. ¿Cómo me está sentando el whisky? Los tubos de escape de acero inoxidable, en la calle Castilla. Pues nada, nos los calzan los coches. Hay que recordar que Neumáticos Antonio es el patrocinador de Rallys TV.